Sí, anoche tuvimos la reunión, lo que corresponde a la licitación y sorteo del Plan Vivir 1 y 2. Y en esta oportunidad no se realizó en el Salón de Actos, sino en la Sala del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, primera de este año suelen hacerse dos sorteos y dos licitaciones. Exacto, sí, son dos encuentros, generalmente en los meses de abril, mayo, la primera reunión, la primera convocatoria, y después la segunda en el año tiene lugar entre los meses de octubre y noviembre. Bueno, ¿cómo se presentó la noche, la reunión, cómo se fue desarrollando? Bueno, tuvimos la concurrencia de todos los interesados en participar tanto en la licitación como en los sorteos pertinentes, así que fue una gran convocatoria. Bueno, ¿cómo fueron los resultados? ¿Hubo licitación, hubo sorteo? Sí, como les decía, bueno, a continuación les voy a dar lectura a la nómina. En este año tuvimos licitación y sorteo tanto para el Plan Vivir número 1 como para el Plan Vivir 2. En esta oportunidad, bueno, en cuanto a lo que corresponde al Plan Vivir 1, el ganador de la licitación ha sido el señor Ramelo Guillermo, que está en pareja con la señora Arguello Laura, que fue la única propuesta que se presentó, por eso no tenemos primer ni segundo suplente. En cuanto al sorteo del Plan Vivir 1, el ganador ha sido Gentil y Roberto con Caudana Miriam. Sí, y los suplentes en primer y segundo lugar ha sido Delgado Maximiliano y la pareja conformada por Salvatierra Lucas y Nemesi Elizabeth. Ya para lo que corresponde al Plan Vivir 2, el ganador de la licitación ha sido la pareja que está conformada por Andrada Franco y Ferreira Eliana, y el primer suplente es la pareja Naceta Mario con Claudia Romero. Y el segundo suplente ha sido Guillermo Braciolo. Y en cuanto al sorteo, el ganador ha sido la pareja que está conformada por Pérez Gonzalo, Bertolini Giselle y los suplentes. En primer lugar, Luques Luque con Romero Paola y el segundo suplente, Lucero Roberto con Comba Silvana. Bueno, vemos que en alguno de los casos hay suplentes, dos suplentes. ¿A qué se debe? ¿Cómo es la modalidad? ¿Puede ser de que alguno no cumpla con los requisitos en ese momento? ¿Y cómo se maneja el tema de los suplentes? Siempre comienza con lo que es la licitación, en función a la cantidad de propuestas por cada plan. Por ejemplo, en esta oportunidad tuvimos por el plan número uno una única propuesta, entonces no se pudieron establecer los suplentes. Si hubiéramos tenido más de una cantidad de sobres o propuestas presentadas, en función a la cantidad de metros cuadrados que ofrecen, los establecemos como ganador, primero y segundo suplente. Y todos aquellos que han participado y que han quedado fuera de la licitación, inmediatamente después pasan a lo que corresponde al sorteo. Bueno, ahora, ¿cuál es la documentación? ¿Cuáles son los pasos a seguir que deben cumplimentar estas parejas que han ganado la licitación o han salido a sorteas? Bueno, tienen que presentarse en la oficina de ingresos municipales, en AFIM. Ahí la directora, que es Araceli Ostertag, le va a dar todas las indicaciones con respecto a esta adjudicación. Bueno, se van a poner en contacto con el ingeniero, que es el ingeniero Brondino, que está a cargo de la dirección de la obra de las viviendas. Y bueno, van a seguir todas las directivas. ¡Gracias!